Piedras y arena quedan al descubierto por el estiaje en el río Coca y su caudal pasó de 4.000 a 140 metros cúbicos por segundo. El fin de operaciones del campo Yasuní, ITT y el escenario político provocan incertidumbre entre los empresarios petroleros que están reunidos hoy en Quito. 15 alcaldes con custodia policial y algunos de ellos incluso planifican la compra de vehículos blindados y chalecos para protegerse. Los terrenos de la refinería del Pacífico en Manaví están siendo usados hasta para una competencia de piques de carros. Una periodista de televisión rusa fue condenada a ocho años y medio de cárcel por protestar contra la guerra en Ucrania. Amigos, buenas tardes. Comenzamos Televistazo este miércoles 4 de octubre. ¿Qué tal, Gaby? Hola, Estefi. Amigos, bienvenidos. Comenzamos con el seguimiento a la provisión de energía eléctrica para el país. Estiaje. Apagones al acecho. El estiaje de este año en los ríos amazónicos es el más severo de los últimos cinco años. El Coavisa recorrió el río Coca, que alimenta a la central Coca-Codo Sinclair, y constató la impactante reducción de su caudal. Paul Romero con el informe. Son imágenes de la agresiva sequía en la cuenca amazónica. Este año el estiaje se adelantó un mes y los ríos que alimentan a las centrales hidroeléctricas tienen poca agua. El río Coca, que abastece a la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, la más grande del país, registra uno de los caudales más bajos de los últimos cinco años, con 140 metros cúbicos por segundo, cuando en época de invierno supera los 4.000 metros cúbicos por segundo. En la captación de la hidroeléctrica, la disminución del agua es alarmante. El bajo caudal permite observar los sedimentos que dejó el río. Caudal abajo y por los defectos de la erosión, la corriente es poco visible e inofensiva. El correntoso y brumoso río Coca de la época de invierno ahora tiene poca agua, que es insuficiente para producir los 1.500 megavatios de capacidad instalada de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Otro río importante, el Paute, que abastece a la central hidroeléctrica Paute, también bajó de caudal, de un promedio de 60 metros cúbicos por segundo a 7 metros cúbicos, según el Ministerio de Energía. Hecho similar ocurre en el caudal del río Zamora, que abastece a la central hidroeléctrica del Citanizagua, de 47 metros cúbicos por segundo a 25. Y el río Jubones, que alimenta a la hidroeléctrica Mina San Francisco, de un promedio de 48 metros cúbicos por segundo a 9 metros cúbicos. En septiembre, la producción hidroeléctrica, que abastece con el 90% de la demanda del país, bajó al 70% por el estiaje. Para evitar apagones en los próximos tres meses, se requiere la disponibilidad de 460 megavatios adicionales, según el operador nacional de electricidad CENACE. Colombia se convirtió en un socio estratégico del Ecuador, que por lo pronto evita que el país sufra apagones, aunque la energía eléctrica de ese país se compra cuatro veces el costo de la producida nacionalmente. Francisco Garces tiene más datos. El Ecuador tiene un día para actuar y evitar los apagones. Todo dependerá de si este jueves entra en funcionamiento la segunda turbina de las tres que tiene la central hidroeléctrica sopladora. Esa planta estaba en reparación provisional debido a un daño que sufrió semanas atrás. Si empieza a funcionar, habrá 62 megavatios adicionales en el sistema nacional, que requiere algo más de 88 mil megavatios para suplir la demanda diaria de electricidad. Para cubrir esa necesidad, el Ecuador cuenta hasta el jueves con 450 megavatios provenientes de Colombia, energía que cuesta cerca de 3 millones de dólares diarios. Esa electricidad permite un pequeño margen de maniobra. Pero ese país dejará de entregar esa cantidad de electricidad desde el viernes, porque entrará en un plan de mantenimiento de su red eléctrica y bajará su suministro a alrededor de 180 megavatios. Con eso estaríamos más o menos al tope, al filo de la navaja. ¿No? Porque la demanda ha aumentado. Que el Ecuador sufra apagones en los próximos días es incierto. Dependerá de si el gobierno cumple sus planes y si además de eso no hay daños u otros imprevistos en el sistema. En los próximos 30, 45 días también ya podamos dar esa buena noticia al país de que se ha contratado temporalmente por seis meses la importación de gas natural que permitan 130 megavatios de termogás Machala operar siete días por 24 horas. Adicionalmente se le ha iniciado el día de ayer en coordinación con el SENACE una gestión para establecer la disponibilidad de energía con Perú que pudiera permitir la importación de 45, 50 megavatios. La primera alerta sobre posibles problemas de suministro eléctrico la recibió el gobierno del SENACE en diciembre del año pasado. En febrero también se conoció un informe con las posibles medidas a tomar, pero recién en julio el régimen aprobó el plan para enfrentar el estiaje. Asegurar la cadena logística desde las plantas de producción, los embarques y su llegada a puertos de Europa es una de las medidas del convenio firmado entre exportadores, la policía y la Unión Europea. William Young con más detalles. Y hace pocos minutos culminó la reunión entre delegados de la Federación de Exportadores de Ecuador, autoridades de gobierno y también representantes de la Comunidad Europea y del gobierno de Estados Unidos. Se realizó aquí en uno de los puertos del sur de Guayaquil. La finalidad o el objetivo principal era consolidar la cooperación, el intercambio de información y cómo se dará seguridad a toda la cadena de suministros y logística del país con la intención de reducir al mínimo la contaminación con droga de los contenedores que salen desde el puerto principal. Escuchemos al delegado de la Comunidad Europea. Las dosis incautadas de cocaína son menos dosis para nuestros ciudadanos, así que solo puede ser en un problema transnacional y que afecta nuestras economías, solo podíamos tener soluciones comunes. Además, en esta reunión se mencionó que la llegada y operación de los escándalos en los puertos del país no es suficiente, que no es la solución al tema del narcotráfico, al menos en esta zona de carga en el país. Y que por eso se están tomando estas nuevas medidas que se aplicarán desde hoy en los puertos del país. En la provincia de El Oro, una gasolinera cerró tras ser atacada en cuatro ocasiones por extorsionadores. Los delincuentes pedían 20 mil dólares a los propietarios para dejarlos trabajar. Fabricio Lapo con este caso. Una semana de amenazas y ataques desencadenó en el cierre de una gasolinera que funcionó por 25 años en la Día Machala, Puerto Bolívar, en la provincia de El Oro. Todo empezó hace una semana, cuando dos delincuentes a bordo de una moto amedrentaron con un arma a un despachador de combustible. Le dejaron una nota y dos balas. Treinta y tres horas después, los extorsionadores volvieron a temorizar a otro trabajador y dejaron otro mensaje, insistiendo en que los propietarios contesten. Además, dispararon al aire ocho ocasiones. Al día siguiente, 11 sospechosos en motos irrumpieron en la estación y amenazaron de muerte al guardia. Ese mismo día, los propietarios suspendieron la atención y denunciaron que les exigían 20 mil dólares para dejarlos trabajar. Para pagar una extorsión, una vacuna no hay, porque la rentabilidad es mínima. Entonces ya, por eso el señor ya cerró la estación. Nosotros como isleros no abrimos ya la estación de servicio porque nos da miedo. El combustible de los reservorios fue retirado de esta estación en la que laboran 13 personas. Pero incluso cuatro días después del cierre, la noche de este martes, la gasolinera volvió a ser blanco de ataques, cuando a las 22 horas de ayer, dos hombres en motocicleta lanzaron un artefacto explosivo al filo de la estación. El Congreso estadounidense trata de salir de su empantamiento tras la destitución del presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCartney. Los republicanos intentarán mantener el control de la Cámara y el ala más radical ha llegado a proponer que el expresidente Donald Trump sea nominado. Reporta Pedro Jiménez. La política estadounidense atraviesa momentos inéditos en su historia, con Donald Trump como el primer expresidente enjuiciado por varios cargos criminales, Kevin McCarthy como el primer presidente del Congreso en ser destituido con una moción de censura y ahora un panorama incierto para lograr que la Cámara de Representantes vuelva a funcionar de manera estable, pues ninguno de los posibles candidatos del mayoritario partido republicano tiene los votos asegurados ni siquiera en esa misma tienda política. De ahí que las propuestas para destrabar a la Cámara tampoco tengan precedentes. Los demócratas plantean que un congresista de su partido pueda asumir con el apoyo de los republicanos que destituyeron a McCarthy. Pero ese mismo grupo de republicanos ha llegado a proponer a Donald Trump, pues la constitución estadounidense no obliga a que quien presida la Cámara deba necesariamente ser un congresista. Donald Trump, que asiste por tercer día a las audiencias por el juicio en su contra por fraude en Nueva York, ha dicho que por ahora está enfocado en su campaña por la presidencia, que podría ayudar al partido en este proceso, aunque destacó que hay gente valiosa entre los republicanos para liderar la Cámara. La administración Biden urge a los congresistas a superar esta crisis política, a enfocarse en los problemas del país y en dar una salida definitiva a la falta de un presupuesto que evite el cierre parcial del gobierno. Hay una minoría de 212 congresistas demócratas, una mayoría de 221 republicanos, pero aún entre ellos no hay una postura que les asegure mantener la dirección de la Cámara de Representantes, por lo que tampoco hay una fecha para iniciar las votaciones. En Nueva York, solicitantes de asilo recién llegados son entrenados para ocupar vacantes en la industria de alimentos mediante un plan de la gobernadora Kathy Houghton. La cadena Telemundo tiene ahora un informe. Inmigrantes recién llegados al país que ya cuentan con un permiso de trabajo están siendo entrenados para conseguir un empleo en la industria de comida. Zabia es un ejemplo de ello y lleva casi cuatro meses en el país. Más que todo estoy cumpliendo mi sueño, ahora sí creo realmente en el sueño americano. La gobernadora Kathy Houghton anunció un plan para proveer unos 18 mil empleos a los migrantes en busca de asilo. Dice que son personas que llegan en busca de trabajo y hay que ponerlos a trabajar, resolviendo así dos problemas, el empleador es en busca de trabajadores y empleos para los migrantes para que así puedan salir del sistema de albergues. El enfoque de la gobernadora por ahora son los venezolanos que pueden obtener permisos de trabajo bajo el estatus de protección temporal OTPS que les brinda el gobierno federal. Pero dijo que el beneficio de obtener un permiso de trabajo debe de ser extendido a otros migrantes. Lo más importante es que ellos me van a ayudar en buscar un buen trabajo que me va a beneficiar a mí y a mi familia. Es muy importante para la ciudad de Nueva York para apoyar a estos inmigrantes y también para aumentar la cultura de la ciudad. Mientras tanto, en la cocina de Hot Bread Kitchen en Chelsea, siguen adiestrando a los que ya pueden incorporarse a la fuerza laboral. En México, el Instituto Nacional de Migración descartó que miles de indocumentados sigan usando un tren de carga para llegar a la frontera norte. Y esto a pesar de que medios de comunicación afirman que mil migrantes llegaron a Ciudad Juárez desde Ciudad de México en los ferrocarriles. Muchas de estas personas, en su mayoría de origen venezolano, se bajan de los vagones, lanzando primero sus cosas y descendiendo luego desde lo alto, donde las caídas mortales o las mutilaciones son habituales. Pausa y más adelante, carreras ilegales en el terreno de la refinería del Pacífico. ¿Qué dice la policía? También, la próxima suspensión de la explotación en el ITT marcó la feria energética en Quito. ¿Qué exigen los empresarios petroleros? Se lo contamos al volver. Los terrenos de la refinería del Pacífico sirven para realizar piques o carreras ilegales. La policía confirmó que hace 11 días se hizo el último encuentro en este terreno donde se iba a construir el más grande complejo petroquímico. Diego Puente con el tema. El ruido de los motores y del contacto de las llantas contra el asfalto reemplazaron a la refinación de petróleo en la fallida refinería del Pacífico en el Aromo, en Manaví. Este evento se realizó el domingo 24 de septiembre, pero los videos empezaron a viralizar este lunes. Ahí se observa vehículos competir dentro de los caminos asfaltados internos del terreno, que tiene 503 hectáreas. También se evidencia público e incluso el uso de drones para grabar las carreras. Todo esto se hizo sin los permisos de la empresa liquidadora de la refinería, que está a cargo de los predios. No hemos recibido ninguna solicitud formal de los organizadores, que no conozco en detalle quiénes son, ni tampoco del municipio de Manta, ni de otra institución. La policía confirmó que estuvieron cerca de 500 personas y que había vehículos adaptados para carreras. Desde la empresa liquidadora indicaron que desde hace un año se cerraron dos de los tres accesos vehiculares por motivos de seguridad. Actualmente solo existe un paso que está resguardado por la policía después de haber firmado un convenio. A cambio de la vigilancia, los uniformados utilizan las instalaciones del campamento de lo que iba a ser la refinería Eloy Alfaro como escuela de formación. En el 2019 la policía detectó que en estos terrenos se estableció una pista clandestina desde donde operaban narcoavionetas. Incluso existía un sistema de iluminación para despegar en la noche. Elecciones 2023. Camino a Carondelet. Las campañas de Daniel Novoa y Luisa González usan medios tradicionales y digitales para su promoción. ¿Cuáles son las opciones por las que se han inclinado los candidatos? Patricio Díaz muestra la tendencia que cada uno ha tomado para promocionarse. A ocho días de que concluya la campaña electoral, el ritmo de la promoción de los candidatos y sus propias estrategias parecen no haber cambiado. Después del debate se esperaba un reforzamiento de sus acciones, pero los dos finalistas del balotaje siguen por la misma línea. Luisa González inclinado por las reuniones con sectores gremiales, barriales y estudiantiles, segmentando su mensaje para que esas audiencias lo amplifiquen. No hay por ahora caravanas ni concentraciones masivas. Esta semana ha visitado Quito, Guayaquil y Santa Elena. Mientras, Daniel Novoa sí mantiene concentraciones y caravanas en los diferentes lugares que visita, lo cual complementa con reuniones y conversatorios con estudiantes y gremios. El candidato se ha desplazado por Guayaquil, Quito, Manaví, Los Ríos y Cotopaxi. Ambos han incluido en sus agendas actividades con jóvenes. En cuanto a promoción en medios tradicionales, según la información del Consejo Electoral, Luisa González es inclinado por las vallas. De lo que ha invertido hasta hoy, el 68.44% lo ha destinado a ese medio, mucho menos a radio y televisión. Mientras Daniel Novoa se ha decidido por la televisión, el 73.94% de su inversión en lo que va de campaña la ha dirigido a ese medio. El rubro es mucho menor para radio y aún menos para vallas. Esta promoción la paga el Estado y corre desde el 24 de septiembre que empezó la campaña. En la inversión digital, solo Meta, a la que pertenecen Facebook e Instagram, tiene datos del gasto en publicidad. Quien más ha destinado recursos es Daniel Novoa. En los primeros siete días de campaña, invirtió 94.600 dólares en anuncios. Mientras Luisa González invirtió 33.518. Sin embargo, hay otras cuentas que respaldan a ambas candidaturas. Y que también pagan por publicidad a favor de uno y otro. Así, los postulantes a la presidencia tratan de promocionar sus nombres a 11 días de la elección. Las redes sociales se han convertido ya en herramientas indispensables dentro de una campaña electoral. En esta elección en particular, los dos candidatos han utilizado las redes para ampliar el público al que quieren llevar su mensaje y sobre todo para mostrarse más cercanos al elector. Para Daniel Novoa, las redes han sido su mayor puntal en la campaña política. En la primera vuelta, de hecho, sus mensajes masivos se limitaron casi exclusivamente a eso, a las redes. Con escasas excepciones de alguna entrevista concedida a un medio tradicional. Y desde esa primera etapa de la campaña, sus redes preferidas fueron primero TikTok, con sus videos cortos y divertidos. Después Instagram y Facebook, donde los videos cortos también tenían cabida, pero mezclados con otros de carga más proselitista. O que simplemente contaban sus recorridos de campaña. En X, que en ese entonces todavía se llamaba Twitter, sus publicaciones siempre fueron escasas. Nunca hubo contenido creado específicamente para esa red, sino que sus publicaciones eran las mismas que subían sus otros perfiles. Y eso de preferir una red sobre otra no es casualidad, sino estrategia. Daniel Novoa muestra en sus redes un estilo de no confrontación. Casi nunca responde a las críticas. Y si lo hace, es a su estilo. Con videos como este, que no generen polémica. Suele mostrar a su familia en sus redes, o al menos a los que son personajes públicos. Sus hermanos no aparecen, pero sí su padre, su madre y sobre todo su esposa. Que cada vez ha ido ganando más protagonismo en los perfiles del candidato. Novoa acostumbra sumarse a los retos virales de las redes, como TikTok e Instagram. Se sumó el de la Barbie, al demostrar sus varias personalidades. Utiliza continuamente audios virales e incluso comparte sus listas de canciones para que la gente las descargue. Usa los recursos que le dan las redes para tratar de alcanzar a más seguidores. En TikTok, por ejemplo, tiene más de 800 mil, tres veces más que su contendora. Pero... Puedes tener una audiencia muy grande. Eso no significa que van a votar por ti. Para la primera vuelta, Novoa priorizaba este tipo de videos cortos, simpáticos, virales. Para la segunda vuelta, estos siguen existiendo, pero los otros... Los de propuestas y planes de campaña han incrementado su número. Novoa sigue apostando a las redes como su mejor arma a la hora de comunicar. Es el playlist que escucho cuando estoy relajado en la playa. La red preferida de Luisa González, o al menos la que mueve mucho más que las demás, es claramente Twitter o X, como se llama ahora. En ella, no solo publica contenido propio, sino que replica publicaciones de terceros. Interactúa acerca de noticias de interés nacional. Comenta sobre el accionar del gobierno y responde a sus críticos. O como en este caso, a su contendor. Hasta una gileta de llevar la otra candidata. No necesito llevar un gilet. En las otras redes, lo que predomina son los videos de sus recorridos o de sus propuestas. O de las reuniones que mantiene en el marco de la campaña. Pero en TikTok, la red más juvenil, también hace videos como este. Y comparte aspectos de su vida privada. Muestra fotos de sus hijos o de sus perros. O de lo que suele desayunar. Pero la tortilla de maíz. Nos enseñaron desde chiquito que se tiran el café. De regreso a la red que más usa, es fácil hacer un cálculo de cuál es el usuario que ella retuitea más. Sin lugar a dudas, a este, Rafael Correa. Da igual si son publicaciones importantes o triviales, como esta. Que muestra a las dos mascotas del expresidente. La candidata las retuitea igual. En X, la presencia de Correa sigue dominando. Pero ya no tanto en las otras redes. En donde antes, todo evocaba al gobierno de la revolución. Hasta los hashtags de las publicaciones. En amor. En Instagram y TikTok no suele confrontar nunca, ni responder a críticas. En esta segunda vuelta se ha centrado en mostrar lo que hace en el día a día. Las entrevistas que otorga el café que se toma con una amiga. O la comida en un centro comercial. Incluso hizo videos acerca de los tatuajes. En los perfiles de Luisa González siguen estando presentes los registros de los recorridos y los discursos con propuestas y planes de gobierno. Que eso de las redes se ha convertido en escenario obligatorio a la hora de buscar votantes y tratar de ganar una elección. Un tribunal ruso condenó a ocho años y medio de cárcel a una periodista de la televisión estatal. Que en 2022 irrumpió en un informativo con un cartel que decía detengan la guerra. Ella se negó a seguir dando noticias oficiales del gobierno sobre la invasión a Ucrania. Fue despedida, perseguida, huyó de Rusia y ahora es sentenciada. El 14 de marzo de 2022, Marina Ovchyanikova interrumpió un programa en directo para denunciar la invasión a Ucrania. La ex redactora en jefe del canal de televisión ruso, controlado por el Estado, portaba un cartel que decía no a la guerra. No crean en la propaganda, les están mintiendo. Antes del incidente, Ovchyanikova hizo un video en el que se decía avergonzada por haber compartido información falsa del gobierno ruso para engañar a la población. Agregó que es hija de un ucraniano y una rusa y que jamás han sido enemigos. Tanto lo ocurrido en el canal como el video dieron la vuelta al mundo. Luego de esto, Ovchyanikova fue puesta en arresto domiciliario preventivo mientras era procesada por difundir noticias falsas. Pero logró desactivar su brazalete electrónico y huyó a París con ayuda de la organización internacional Reporteros Sin Fronteras. Una vez en Francia recibió protección consular del presidente Emmanuel Macron. Ahora ha sido condenada en ausencia a ocho años y medio de prisión. Ovchyanikova denuncia que hay más de 600 presos políticos en Rusia que rechazan la guerra. El humo de los incendios forestales en el norte de la bahía de Hudson, en Canadá, llegaron a Florida, deteriorando la calidad del aire en el centro y sur de ese estado. Los expertos han recomendado que personas con enfermedades cardíacas o pulmonares, adultos mayores, niños y adolescentes, eviten actividades extenuantes al aire libre y usen mascarillas en las calles. Se espera que las condiciones ambientales mejoren al final de este día. En breve tendremos un informe desde el Consejo de Participación por el polémico concurso para elegir Contralor. El Consejo de Participación Ciudadana convoca a una audiencia pública a la Comisión Ciudadana de Selección del Contralor del Estado y al secretario removido de la comisión para que expongan los avances del concurso que ha estado envuelto en polémicas. Fabiola Santana está en el Consejo de Participación y nos tiene un informe. Las acusaciones de presiones y supuestos sabotajes en el concurso de designación del Contralor General del Estado serán conocidas por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana este martes 10 de octubre. Esta mañana, tras un cambio del orden del día, el Pleno aprobó llamar a los miembros de la Comisión de Selección y a su secretario removido, Francisco Toral, para que expongan sus posiciones. Justamente, Toral fue removido ayer por la Comisión Ciudadana de Selección por supuestamente intentar boicotear el concurso y buscar que se cambien las notas del examen escrito de los postulantes rendido el sábado. Que es a todas luces claro que existe una dirimencia entre comisionados y concretamente el presidente de la Comisión Ciudadana y el secretario de la Comisión. Por tanto, es también pertinente que comparezca en este Pleno el señor Francisco Toral, secretario de la Comisión, que ha sido removido por la Comisión Ciudadana. Inicialmente, la propuesta incluía la comparecencia de dos de los postulantes, pero fueron excluidos luego del debate. Actualmente, el concurso de selección de Contralor General del Estado está en la fase de solicitud de recalificación. Allen Berbera desmiente a la Comisión de Selección del Contralor. Asegura que no se han ejercido presiones sobre sus miembros para elegir a la nueva autoridad. Pese a la polémica, el concurso continúa. Su proceso ha sido bastante atropellado. Luisa María Heredia con ese informe. Que los consejeros de participación ciudadana no han ejercido ningún tipo de presión a los miembros de la Comisión de Selección del nuevo Contralor, aseguró Allen Berbera, presidente del organismo, en su informe ciudadano de este miércoles. No hemos, ni siquiera el día del examen, ni estos días, tenido ningún tipo de relación directa o indirecta con los miembros de la Comisión. Personalmente, ni siquiera estuve el día sábado en la toma de exámenes, evidentemente porque respetamos que es un evento ciudadano. Pero Eugenia García, comisionada, dice que sí las hubo, que las ejercieron terceros. Gente del consejo, gente del consejo, yo le digo, era la directora, la subdirectora de DETICS y unos asesores de ahí del consejo a decirnos que no podíamos publicar las notas. ¿Por qué? Que no lo podíamos hacer porque supuestamente el día sábado, en el momento de escanear, supuestamente se produjo un apagón. García da fe de que el supuesto apagón que habría alterado las calificaciones que obtuvieron los 48 aspirantes en el examen del sábado. Según denunció el secretario de la Comisión, Francisco Tobar, no ocurrió. No hubo fallas en el sistema ni en las seguridades que tenía la prueba. Por tanto, no se acogió el pedido de anular los resultados que hizo Tobar antes de ser suspendido. El proceso de selección del nuevo contralor como tal ha sido bastante atropellado. En abril retornó a la fase de admisibilidad. Por disposición judicial hubo un cambio de reglamento que, entre otras cosas, llevó a la designación de Tobar como secretario, elegido de una terna que envió Allen Berbera. A eso se suman las impugnaciones presentadas por ciudadanos a 51 postulantes que no presentaron la declaración juramentada. Requisito establecido, pero que fue subsanado por la Comisión, por lo que ninguna objeción fue aceptada. También la disminución de 10 puntos en la calificación que obtuvo por méritos Guido Escobar, lo que le dio la delantera Alejandra Vivanco y Juan Falcón y Puig, candidatos vinculados con el correísmo. Eso dio pie a una suspensión por medida cautelar del concurso que duró 10 días. Luego se tomó el examen, en el que otro aspirante, Javier Torres, resultó mejor puntuado. Por ahora el concurso sigue. Allen Berbera volvió a ofrecer el nombre del nuevo contralor para antes de fin de mes. Precisó que para el 25 de octubre ya habrá concluido el proceso. Petróleo, una era en declive. El décimo octavo encuentro de energía, gas y petróleo se llevó a cabo en Quito. Este año los empresarios se refirieron al escenario de incertidumbre que representa el Ecuador en el campo de hidrocarburos. Adriana Bermeo con el reporte. Este miércoles se realizó el Encuentro Anual de Energía, Gas y Petróleo 2023. Es la décimo octava edición del foro que reúne 20 empresas petroleras e instituciones públicas y privadas. El tema de este año fue el análisis del proceso de transición energética, pero también evidenció la situación del sector. Esta vez el encuentro se desarrolló en un espacio más pequeño a los acostumbrados. En el 2022 el foro se llevó a cabo en un hotel del norte de la capital. Entre los expertos y asistentes la convocatoria tuvo menos acogida. Es el reflejo de la incertidumbre que se vive en el sector energético por la próxima suspensión de operaciones en el bloque 33 del campo ITT del que se extraen 54 mil barriles diarios. Además, por el escenario político. Con respecto a la producción petrolera, este año ha estado marcado por la disminución de barriles. En el primer trimestre del 2023 se registró la producción diaria más baja desde el 2003. La producción de Ecuador está estancada en alrededor de 490 mil barriles por día. En el discurso inaugural, el ministro de Energía, Fernando Santos, hizo un llamado a la inversión de la empresa privada. Los recursos sobran, pero el dinero es escaso en el país y la tecnología también como parte del tercer mundo es escasa. ¿Cuál es el catalizador? ¿Cuál es el elemento que necesitamos? El sector privado. Pero los empresarios señalaron que necesitan certezas con respecto a contratos e inversiones y que las políticas se mantengan hasta que concluyan los proyectos. No hay una visión clara en el país. Creo que estamos en una situación muy compleja. Cada mundo tirando agua para su molino. El país es inmovilizado. En este encuentro se habla sobre las perspectivas, proyectos, tecnología e inversiones en materia de hidrocarburos. La industria petrolera ecuatoriana continúa enfrentando la baja en la producción. Hoy está en 377 mil barriles diarios y afronta graves problemas de infraestructura e inversiones. Hernán Higuera con más cifras. Decirlo siempre resultó fácil, hacerlo imposible. En 2021 Guillermo Lazo ofreció duplicar la producción petrolera a un millón de barriles diarios y no lo pudo hacer. Hoy en el menú de ofertas el tema está otra vez en el discurso. Luisa González dijo. Fortalecer lo que es la producción petrolera la vamos a aumentar. Actualmente está en los índices más bajos de los últimos 20 años. Pero no explican de dónde sacarán más petróleo si los 43 campos tienen sus niveles de producción y sus reservas. De los 43 campos petroleros, 22 son operados por la estatal Petroecuador. La mayoría ubicados en Orellana y Sucumbíos. Entre los más antiguos están Sacha, Auca y Chuchufindi. En el histórico de mayor producción petrolera se registran 558 mil barriles diarios en el 2014 y 553 mil barriles en el 2019. Hoy la producción está en los 377 mil barriles y a la baja. La realidad petrolera es crítica. En los últimos 15 años se han invertido 65 mil millones de dólares en la estatal petrolera. Recursos pendientes de una auditoría que no reflejan el aumento de la producción. La última consulta popular sobre el bloque ITT ha alejado la posibilidad de inversiones, por lo que hablar de la mejora en producción puede resultar en una nueva utopía, dicen los expertos. Desde la perspectiva de poder hay cómo, pero desde la perspectiva de cómo se lo va a hacer, es donde lógicamente se tiene que explicar y aclarar. Pero los caminos son siempre claros, es muy sencillo. La inversión va donde le da seguridad jurídica, le da escenarios. No pueden ser los más óptimos y sobre todo donde hay potencial. Y el Ecuador lo tiene. Si la baja de producción continúa a ese ritmo, Ecuador incluso podría entrar en la lista de la OPEP y ser declarado país no petrolero por no alcanzar los estándares de cantidad y calidad. El país acaba de recibir además el aumento en el castigo WTI, que pasó de 8 a 12 dólares por barril. El bloque 16, que produce 26 mil barriles y que fue devuelto por empresas estadounidenses a Petroecuador, debía salir a una nueva licitación en mayo pasado. Y hasta hoy no se lo ha podido hacer. El lento o nulo trámite de permisos ambientales es otra de las trabas que influye en la producción petrolera. Sin cupo para estudiar. Así está casi la mitad de jóvenes que dieron pruebas de admisión en institutos técnicos y universidades del país. Cerca del 50% de las personas que rindió la prueba para estudiar en los institutos técnicos y en las universidades con proceso asistido, no alcanzaría un cupo. La Cenecid aclara los motivos y asegura que las plazas a escala nacional han aumentado en un 66% desde el 2021. Fueron 110 mil 777 personas las que rindieron la prueba para buscar un cupo en los 55 institutos técnicos y las 5 universidades que aún tienen un proceso asistido de admisión con la Cenecid. Desde este jueves hasta el sábado serán las postulaciones. Sin embargo, no todos podrán ingresar, pues 110 mil hicieron el examen. Pero solo hay 47 mil 347 plazas. Desde la Cenecid aseguran que esta brecha no es un reflejo de la realidad nacional, sino que este caso se da por la demanda a una universidad en específico. De ahí que ven como positivo que cada centro de educación superior se encargue de sus admisiones. Si no hay una oportunidad en tan solo estas 5 universidades, pues regresen a ver a todo el abanico que existe. Además señala que hay personas que no postularán, porque también aplicaron a otras instituciones superiores. En el ámbito nacional sigue existiendo brecha, pero es menor. Según la Cenecid, hay un promedio de 160 mil postulantes. Frente a los 145 mil 818 cupos de las universidades públicas y escuelas politécnicas, menos del 10% se quedaría por fuera. La Cenecid afirma que desde el 2021 a la fecha, el incremento de cupos a las universidades es del 66% y el hecho de que cada institución superior continúe su propio proceso de admisión e incentive a postular por carreras no tradicionales, seguirá cortando la brecha, pues aún al día de hoy, medicina sigue siendo la carrera con más demanda del país. A escala nacional, 15 alcaldes tienen custodia policial debido a esta ola de violencia y ahora los municipios invierten recursos en vehículos blindados, en chalecos para sus funcionarios. Bessy Granja con el reporte. Tras un informe de riesgo emitido por la Policía Nacional, el municipio de Cuenca dará paso a la compra de un vehículo blindado para la movilización del alcalde Cristian Zamora. Como ustedes conocen, hace algún tiempo atrás yo había hecho público algunas amenazas en contra de mi integridad, incluso en algún momento pues fui cerrado y cercado mientras me transportaba y algunos otros temas que se dieron a nivel de redes sociales. En el proceso que fue subido este lunes al portal de compras públicas, también se contrata su mantenimiento preventivo. A escala nacional, 15 alcaldes tienen custodia policial por haber sufrido algún atentado o amenaza. El nivel de violencia en el país ha hecho que en los municipios se decida gastar, no solo en vehículos blindados, sino también en chalecos, antibalas y equipos para resguardar la seguridad del personal. Desde la dirección de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, se solicita una política integral para dar solución a este problema. O sea, el tema no es solamente defendernos, ponernos a chiales con antibalas, no es tema solamente ponernos un tanque de guerra, sino afrontar de manera compleja y de manera integral el tema como Estado. Sí hay un factor importante, el gobierno central. ¿Qué hace el gobierno central como líder del Estado? Según el representante del organismo, al menos 30 funcionarios de alcaldías han requerido seguridad por riesgo a atentados. La Semana de la Moda en París, Francia, concluyó. Prendas cortas son tendencia por las altas temperaturas durante este año. La Semana de la Moda en París mostró las tendencias para el próximo año. El evento se desarrolló del 27 de septiembre al 3 de octubre. El outfit de la mayoría de diseñadores transmitió ligereza. Las altas temperaturas registradas este año en el mundo hacen que la moda se incline a las prendas cortas. Predominan los hombros descubiertos. El escote y el corsé volvieron con fuerza, incluso como símbolo de la liberación del cuerpo, de acuerdo a expertos de la industria. El escote asimétrico, es decir, descubrir solo un hombro, también se pudo ver en los diseños presentados en la capital francesa. Los desfiles de Yves Saint Laurent y Dior destacaron en París. Otra tendencia que empezó con los desfiles en Londres y Milán de este año y se afianzó en París son los pantalones extracortos. Y para las mujeres que no se sienten cómodas mostrando sus piernas por completo, la opción de los diseñadores son las transparencias. En cuanto a los colores del 2024, París mostró una tendencia hacia el retorno del dúo cromático más popular de la moda, el blanco y el negro.